Vamos a leer ahí en qué les dice en el principio la creación, qué les dice en el libro 1 y 2. Vamos a leer un par de textos ahí. Ahí se me voy con otra hermana más que no tiene material. A ver, Jorge, Jorge. Muy bien. Muy bien. Bien, necesito voluntarios. A ver, Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Bueno, le díganlo por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que parece muy fácil, ¿no? No, ahora dice creo, pero fue así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Cuando en la Biblia, ustedes encuentran esa palabra los cielos, siempre cuando la Biblia habla de los cielos, está hablando de los tres cielos. Ya que se ve donde están los santos, los planetas y donde mora Dios en el tercer cielo. Por eso, en los arnos y en otros pasajes de la Biblia dice que Dios mora en la oscuridad. Y ahora, claro, así como no vamos a ver si está tan lejos, pero tan cercano también. Su presencia está cercana a la primera Biblia. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a leer ahora Exo 21. Exo 21, ¿quién lo tiene? Y yo voy a buscar. Salmo 33. Exo 21, ¿quién lo tiene? En la Biblia, por favor. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Un mal y todas las cosas que en ellos hay. Que reposó en el séptimo día. Con tanto, Jehová bendijo en el día de reposo y nos abundinó. Dice que en 6 días literales y el mundo descansó, Dios creó todas las cosas. Dios creó todo de nada. Y porque Él, Él está en otra dimensión. Él creó este planeta donde vivimos. Él es el creador. Después creó al hombre, a los animales y a los vivos. Hoy estamos perdura en el 2015 todavía de la raza humana porque Dios creó las cosas. Y hay casi 7.000 millones de personas en este mundo. Y Dios está atento a todo el mundo de ellos. A los que son hijos de Dios que, y se calcula que es el 1% de la población mundial, serían más o menos 70 millones de cristianos verdaderos. Y todas las otras personas todavía necesitan aquello. Eso se calcula más o menos en la estadística. Que el 1% de la puerta está hecha. Son cristianos, y todo el resto no. Todo. Muy bien. Vamos a buscar salmos. Estabamos en que Dios creó todas las cosas. Salmos 33. Ahí se me acompaña. Salmos 33. Versículo 9. Lo que él dijo y fue, él mandó y existió en POP. Impresionante. Dios, con la autoridad que dio todo, y mandó y las cosas sucedieron. ¿Sí? Gracias. Gracias. Y en Génesis capítulo 1, 2 y 3, eso le habló en casa determinadamente, y hay una frase que la pueden anotar, y Dios lo hizo todo bueno en gran manera. Todas las cosas lo hizo bueno en gran manera. En el versículo 26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. En Génesis 2, 8, dice que del polvo de la tierra formó al hombre. Sopló y le dio el aliento o el aliento de vida al hombre. Así que, en definitiva, ni descendemos de los muertos, de los muertos, de los muertos, sino de los muertos, sino de los muertos, de los muertos, de los muertos, de los muertos. Porque de la tierra, del lugar donde Dios hizo el hombre. Y encima Dios tiene misericordia, no soporta, no tiene paciencia, no quiere enseñar. Es tan bueno Dios, desde el principio de todas las cosas, siempre fue bueno y siempre lo va a ser. Bueno, vamos a seguir. En el principio, la caída del hombre hizo consecuencias. Vamos a ver Génesis capítulo 3. Ustedes ya no vieron a Génesis capítulo 1 y 2 en la armonía, con la biología y biología salieron unas cuantas partes y para no reintegrar siempre lo mismo, vamos a avanzar porque tenemos muchas cosas para estar viendo hoy. Génesis capítulo 3. ¿Javier lo podés leer? El 3-1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios habría hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo a uno muerto. Ahora, el versículo 2, ¿quién puede leer? Una chica, a ver, cualquiera, regaló. Y la mujer respondió a la serpiente, que el fruto de los árboles del huerto podemos comer. El versículo 3, un balón, intercalado hasta el versículo 24. Mira, uno y uno, uno y uno. ¿Quién sigue? Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, de la pared esa, para que no un traíse. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Luego, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Ay, claro, si lo necesitamos, ¿qué es lo que haces? ¿Vamos? Sí, gracias, gracias. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se han abierto vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y veo a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y a los policiales para alcanzar la sabiduría. Llamó de su fuente y comió. Y dio también a su marido, a jugar con Dios y como ellos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron del andalés. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llegó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me comí. Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas seguro? ¿Has comido del árbol? De que yo te mandé, no comieses. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto existe, por ti la serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andalás y polvo o mordas todos los pies de tu vida. Y el hombre le dijo, por cuanto le deciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y jardos te producirán, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rosa comerás el palo hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Dan, el nombre de la mujer es Eva, por cuanto ella era madre de todos los miedos. Y Jehová Dios hizo al hombre y la mujer es única de piedra que me quedó. Y dijo que, oh Dios, que aquí el hombre es como uno de nosotros, teniendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano, y tome el ambiente del árbol de la vida, y coma, y vive para el cielo. Y nos ha puesto más el puerto de Geren, para que la más en la tierra de que es otro mundo. Echó pues, fue el al hombre, y puso al ambiente en el muerto de Geren, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para abordar el camino del árbol de la vida. Ahí está. Quedó un pantallazo de cómo la serpiente venía ante la mujer, la mujer es un gran marido, y todo como se fue desenlazando. Pero en el versículo 15, ahí Dios ya puso la promesa, la promesa de que iba a venir el Salvador. Ya desde el principio, el estilo conductor, donde se entran todas las promesas que Dios después va a ir haciendo, cuando, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y con David, hasta que llegó el mundo, en la silla, ¿no? Fíjense que la mujer iba a tener hijos sin dolor, aparentemente, pero por la desobediencia, sin dolor. El hombre iba a trabajar y iba a estar bien, pero por la desobediencia, sudor, trabajo, fatiga, hasta el día de hoy. Y que todos vamos a volver al pueblo. Por ahí, esta generación, o las próximas generaciones, no mucho tiempo, van a experimentar ser raptados al cielo. Porque hay una promesa de que Cristo viene a buscar a su iglesia, y hoy vamos a ser transformados en el aire, y todo lo que ya sabemos, y otros, que van a partir antes. van a resucitar, pero ese es otro tema. Pero todos vamos a volver al pueblo. Pero, muchas personas, muchos hijos de Dios, no van a experimentar la muerte, van a ser transformados. En David, y se agarra de ojos, como dice Primera de Colintios 15, 51 y 53, y Primera de Anteja de Censas 4, del 13 al 18. Pero ese es otro tema, para que el año que viene. Vamos a seguir. Uy, se va a apagular. La maldita. Muy bien. El hombre no evolucionó, ni lo está haciendo hoy tampoco. El hombre cayó infectado, y el infectado pasó a todos los hombres. Después vinieron las maldiciones, las consecuencias, y los juicios de Dios. El primer juicio, fue un día que fuimos expulsados, ¿de dónde? De el jardín de Eremé. Donde era todo bueno, por el pecado. Después, en Censis capítulo 4, que lo lo reímos, hubo el primer asesinato de la Tierra. Un hermano mató a su último hermano. Por una ofrenda, porque Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín, y Caín, por esa circunstancia, mató a la hermana. Después, en Censis capítulo 5, hay un, Enoch, fue un personaje, que cuando tenía 65 años, tuvo a su hijo, después, dice que caminó con Dios 300 años. 300 años de comunión interrumpida con Dios, y se lo llevó Dios. Fue el primer alevatado de la Tierra. Después hubo otro, que fue Elías, y después van a haber otros, que va a ser la Iglesia, a alevatar el cielo. Eso es un otro trato para ir viendo. Y en Censis capítulo 6, la guerra se empezó a rompir de tal manera que todas las personas hacían lo malo. Y yo cuando estudiaba estos textos, yo pensaba, ¿no? Que hoy en día, no estamos tan lejos de eso. ¿Cuándo fue? El martes, estoy trabajando en el centro, y venía en el colectivo dos chicas avisándose, ahí en la cinta. Ah, no, eso es limpio. Y la gente como ya, no, no se, asombra ni nada. Pero, así, en el centro, los muchachos llamaban a los otros muchachos. Pero, ¿qué le pasa? Bueno, en esta época también pasaba algo así. Estaban todos por un pino. Y entonces Dios, Génesis capítulo 0, vamos a leer ahí, 6-5. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Génesis 6-5. Dice, veá, no tenían otro pensamiento que hacer mal. No dormían, sino hacían algo malo. Sería, ¿no? Muy bien. Después, el principio de los juicios, el juicio universal, dice, fue el diluvio, Dios advirtió, hubo 120 años de advertencia y trabajo. Y Dios escogió un hombre. Dios siempre escogió personas que saben que le van a responder. Y este personaje fue el Noé. Dice que era perfecto, temeroso de Dios. Tenía más o menos 400, sí, 480 años cuando lo llamó Dios. Y 120 años trabajando, construyendo un arta. Dios le había prometido que iba a llover y que iba a venir un gran diluvio. Y le dijo, vos tenés que hacer un arta como yo te la mando. Que vos la sacas. La... Empezó a poner la maderita. Más o menos medía 165 metros por 25 y por 45. Eran... y a las 8 personas que Dios salvó. 120 años predicando también a toda la gente. Que iba a venir un diluvio que se tenían que acercar a Dios. Se les gustó, se les burlaban. Y yo... Yo pensaba, digo, tantas personas ahí burlándose de Dios. Y 8 personas fieles a Dios. Y... Hoy en día nosotros a veces cuando pasamos pruebas o circunstancias con vecinos o con compañeros del trabajo o con compañeros del colegio o con personas que nos encontramos en algunas circunstancias de la vida y tenemos voces o le tratan mal o le dicen ah, y se borran de tu fe, te cargan y siempre están con una doble intención y mirá Noé. 120 años y lo digo y ¿cuándo va a llorar Noé? ¿cuándo va a llorar? ¿cuándo va a llorar? Nunca había llorado. Y Noé tuvo fe. Tuvo tanta fe que trabajó 120 años y les advirtió 120 años por esa fe a las personas que iba a venir un diluvio. Y yo pensaba nosotros tenemos a Cristo en el corazón y lo que vos tenés los inconversos lo necesitan. Necesitan salvarse. Vos si te morís ya te podés muy tranquilo vas al cielo porque aceptaste un día a ese Dios en el corazón y tú a las personas en este mundo no. Los que están sentados cuando vas a un colectivo en el tren o cuando vas al mercado o a una tienda o a un shopping o donde sea todos los que vienen caminando son tres siete pero pero la mayoría así que como tenemos oportunidad para que no hablan hablemos. Muy bien ciento mil términos de advertencia y trabajo y en Hebreos 11.7 Dios destaca la fe de noveno a ver a ver que no por él Jorge no yo Hebreos 11.7 Dios destaca la fe de noveno por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el alca en que su casa se salvase y por fe con Dios y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe bien pasaron los años bastantes años y Dios lo escribió ahí cuando me ve la fe y en Pedro también hay otro pasaje que dice que cuando va a venir la tribulación va a ser como los días de Noé también y llamamos a mí no es cuando se va a la iglesia adaptada y comience el periodo de la tribulación van a ser como partidales y hoy en día ya los muchachos y las chicas ya se están acostumbrados tienen el físico con persas todo son cosas de la antigüedad todo lo que se pone todas esas cosas hay algunos que se ponen el código de barra se lo piden en la cabeza en el cuello ya se está preparando para cuando venga la bestia el anticristo y todas esas cosas no estamos muy bien no estamos muy bien seguimos Noé y su familia se salvaron junto a algunos animales en el alta hay una particularidad en el alta ¿saben quién se robó en el alta? Dios se robó Dios mandó preparado el alta utilizó a un hombre fiel temeroso que lo obedeció como el que dijo que haga las cosas todo lo que tenían que poner los animales cuando tenían que ser todo pesado empezó a llover 40 días después las cataratas de los cielos se abrieron se hundó todo casi 47 metros más de todo en la tierra estaba el pico más alto que es el Everest 47 metros y medio más del agua era un planeta acuático cuánto tiempo estuvo el agua y cuánto tiempo estuvieron adentro del arca en el arca tuvieron un año un mes y siete días adentro hasta que Dios le dijo abrí y salí y siempre Dios hace eso pero siempre utiliza a las personas fieles temerosos y que le corresponde el principio de una nueva generación nuevas oportunidades nuevos fracasos que es el capítulo 8 se empezaron a multiplicar todo y y como siempre el hombre quiere hacer lo que quiere queremos hacer lo que queremos siempre dice la razón no es y parte de su descendencia se vio maldecida a los hombres en su afán de enaltecerse contra Dios y de sobre el ser el pecho de por la tierra levantaron la torre de la red Dios dijo poblar la tierra que que si falsa ni no se fueron para arriba que eran llegar al cielo pero no como Dios quería sino como ellos y muchas veces si comparamos con como operamos nosotros cuando éramos inconversos creamos bastante parecido queríamos hacer nuestra propia vida es así hasta que no nos dio la oportunidad y pudimos conocerlo como salvador después dice la torre de disepión le dispararmó por el mundo generando nuevos lenguas había un solo idioma y otro que confundir los idiomas para que se pasen así cada uno hablaba guau 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 y el otro guau 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 vamos juntos somos el mismo dialecto entonces otro hola hola vamos por el lado guau 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 y así y se fue disparamando todo muy bien seguimos 5 el principio del linaje escogido vamos a Abraham la historia de Abraham ustedes saben que un de los paldeos era una tierra donde eran repagantes tenían el Dios para la fertilidad para la agricultura adoraban el sol adoraban la luz adoraban las estrellas adoraban el oropocochino el soldiaco el maya el absteca el pato no sé y esto y el otro y hay gente que dice eso y esta gente Abraham estaba empapado en estas cosas Dios lo llamó a los 75 años a Abraham Génesis 12 1 y 3 Ricardo lo pueden ver por favor Génesis 12 según el 3 mirad de donde los apoyos y lo que Dios había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentera y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldicieren y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra y ahora dice sal de tu tierra a una tierra que yo te mostraré tú tienes fe tienes ahí con su familia y después uno sucediendo toda la historia no podemos ver toda la historia de Abraham porque este material es un vistazo es un pequeño parodano pero yo te puedo dar unos apuntes de cuántas veces Dios le apareció a Abraham ocho veces la primera cuando lo llamó de un de los paleros que tenía 75 años la segunda en Génesis capítulo 12 7 la tercera en Génesis capítulo 13 14 la cuarta en Génesis 15 1 la quinta Génesis 17 1 cuando tenía 99 años fue suicidado y la sexta cuando tuvo a su hijo a los 100 años a Isaac a los 100 años a su hijo Isaac no a Ismael que lo tuvo antes con la sierva y después la séptima vez fue cuando Dios lo probó en el Génesis capítulo 22 cuando lo probó con Isaac tres días terminando con el hijo y con los siervos que iban atrás para ir a sacrificarlo en el monte Morial el monte Morial es donde está donde fueron construidos los templos en ese mismo lugar fue donde lo fue a sacrificar a Isaac en el C 22 14 dice Jehová es el proveedor y cuando iba caminando Abraham le preguntó el hijo si llevamos la leña llevamos el fuego y el colegio donde está y Abraham yo no sé si lo dijo con fe o lo dijo para salir del paso dijo Dios va a proveer el poder para el sacrificio pero Dios lo probó hasta que sacó el cuchillo y estaba por matar al hijo de Tinectes y ya que tenés al zarzal ahí está lo que vas a sacrificar pero lo probó después más adelante Dios lo llamó su amigo a Abraham en Gara también habla de Abraham 4 en Gara 3 también habla de Abraham en el Romano capítulo 3 también habla de Abraham y 4 habla también de Abraham de los ejemplos de y que son bendecidos los creyentes hasta el día de hoy en Abraham no sé cuando lo tendrán en casa después hay mucha información así que vamos a ir muy bien seguimos con esto vamos a vamos a hacer un punto dice y pasó por que Alán llegó a la tierra pero vivió en ella como un franquero y peregrino descendió a Egipto y luego no ahí se conoce una historia que invirtió todo con la esposa que era guina para que no terminara el faraón todo pero no no podemos en todo heredó al hijo de la promesa Isaac ustedes saben que cuando tuvo más hijos tuvo Ismael Isaac y seis hijos más con Centura que fue su otra mujer que tomó en Génesis capítulo 25 habla de que tomó otra mujer y tuvo seis hijos pero el heredero de la promesa era Isaac siempre fue Isaac 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 fue un hombre tranquilo Jacob fue embustero y cosechó lo que seombro tuvo dos hijos barrones que llegaron a ser todas las familias que luego se constituyeron en la nueve tribu de Israel hay un estudio de todos los hijos que está en el tercer de Juan 15 que lo hizo el hermano Gustavo está muy bueno usted puede entrar ahí a lo que le gusta estudiar y el detalle bien cómo fueron los hijos definían los hijos está buenísimo no me voy a detener en eso así que si quieren estudiar por otro lado pueden estudiar está muy bueno bien y Dios de Jacob hizo a Israel le cambió el nombre a Jacob le puso Israel voy rápido que le estoy dando todo un pantallazo de cómo se va sincronizando la historia porque después vamos a ir volviendo en la otra hora cuando estemos en el éxodo en la segunda hora bien después José aparece José y hay un detalle que José menos el y capítulo 58 que está hablando de otro tema todo lo demás capítulo habla de esta historia de José usted sabe que José haciendo un pequeño resumen a los 17 años el padre tenía un alón una técnica de colores y él tenía que ir a vigilar a sus hermanos más grandes que eran desastres siempre estaban haciendo líos entonces tenían que leer era el informante del padre entonces los hermanos también nos vienen a vigilar y nos estamos poniendo con nuestro padre ¿qué pasa acá? encima es la asignatura y cada colores y encima sueña y nos dice que nos vamos a apostar ante él y todo este soñador y lo odiamos el pobre José yo tengo 10 hermanos más somos 11 hermanos cuando éramos todos más chicos yo como soy el y mayor siempre estaba como un padre porque no se le lee cuando me leo y y siempre había uno que se pide al humano entonces siempre en el medio para sembrar y las hermanas no siempre las las mujeres son más independientes pero bueno no lo querían y hasta que un día el padre le mandaba una lección para que lo vayas a espiar y ya ya estaban confiniando mira vamos a matarlo vamos a tirar un pozo yo iba a dar un pozo quiero matar y Dios en su misericordia y lo guardó porque tenía que hacer grandes cosas después de una vida del padre lo vendieron por 20 piezas de plata cuando a un esclavo lo vendían por 20 piezas de plata era un esclavo que no era apto el señor que era de de segunda en cambio al señor Jesucristo lo vendieron por 30 piezas de plata que era un cierto apto hasta en esas cosas ¿quién es? los maianitas una tribu nómade fueron a Egipto llegaban a Potifar el capitán de la igualdad de Faraón y cayó ahí José Silva Dios siempre estaba con él siempre estuvo con él y este es este hombre el Potifar progresaba por aquí venía algo diferente en José claro estaba con Dios era la presencia de Dios como él se manejaba como él le cuidaba toda la la sienta todos los los asuntos todo hasta que pasó lo que pasó con la mujer con una mala mujer que le insistía y insistía y insistía él y yo hizo todo y armó toda una causa cayó preso y el que era jefe de la cárcel era su era Potifar así que él dentro de la cárcel también le dio autoridad para que cuidara a los presos hasta que llegaron el panadero y el ¿quién era el otro? el copero tuvieron dos sueños cada uno uno cada uno él se los interpretó uno murió el otro se fue para la corte pero él hizo algo acá que a veces nosotros también hacemos le dijo al copero cuando vos estés allá con el faraón que sí que yo te interpreté de un sueño así me saca el rávelo acá Dios me hizo esperar dos años todavía después de dos años el faraón tuvo un sueño no se lo pudieron ir a tratar dijo al copero me acuerdo de mis faltas había una cárcel un 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 hombre que se llama José que él interpreta su nombre bueno afecte el lobo hay el lobo traiganme el lobo le pusieron la ropita todo y fue y le interpretó y le dijo que se tenían que buscar que no es algo que va a venir anda a la tierra que tienen que disfrutar las cosas todo como ya sabemos y de la nada dio el lobo y lo levantó ¿sabes cuánto estuvo desde los 17 años hasta los 30 en los 13 años pasando pruebas José después de los 30 hasta los 100 estuvo en Bonanza 80 años de Bonanza y Dios le dio no solamente fue el segundo de Egipto le dio una esposa los hijos y después cuando vino el hambre cuando vinieron sus hermanos a comprarle a a ver las cosas y Dios estaba preparando todo ese camino y todo el mundo venía hasta José para comprar el trío porque había hambre en toda la tierra vinieron los hermanos los invitó los después lloró con ellos los perdonó y dijo algo importante en el Génesis 44 dice que él dice que Dios lo preservó todo este tiempo porque tenía que hacer grandes cosas claro era restaurar la familia después de eso mandó a ajustar al padre que el padre ya estaba muerto hace años y tuvo el privilegio de que el padre estuviera morir entre 13 y 15 años hasta que murió y entre los 70 que entraban en Egipto se multiplicaron hasta el éxodo después lo conocía todavía el faraón cuando murió ese faraón subió otro faraón que no conocía a José y dijeron estos egipcios son muchos vamos a tenemos que hacer algo vamos a ponerlo a hacer ladrillos no vamos a pagar nada vamos a ir a comer a trabajar y dormir a trabajar y dormir esa es la vida de Israel trabajar y dormir 430 años de esclavio hasta que empezaron a clamar a Dios dice en Génesis tenemos el fundamento de todo lo que Dios hizo y para estructuralmente nos encontramos con un juego que nada la creación en 6 días y 11 sesiones encabezadas por la misma palabra que se llama comienzo origen o generaciones vamos a poner esto respetando se lo ponen se lo ponen mucho bueno vamos a ir a el exudio y después otro volver en casa como como tarea éxodo en este libro hay unos pocos datos que musés debe haber recopilado de sus familiares y luego en la historia en la que él es protagonista incluso hasta el fin de la norma eso lo tenía en Jesús en sus padres Israel en Egipto el fin que se llama que lo tiene ahí y después lo vamos a se me lo sale un poquito desde Jesús hasta el Sinaí es el punto 2 desde Jesús hasta el Sinaí y el punto 3 Israel en el Sinaí que es desde Jesús 19 al 40 está dividido en esas tres secciones muy bien vamos a ir bajando si lo lo completamos y el pueblo José ¿de la insusagina hasta el Sinaí hasta el monte Sinaí muy bien vamos a ir a Génesis de la Biblia de los textos capítulo 3 cuando Moisés estaba ya no estaba con los egipcios porque había matado a un egipcio y tuvo que huir y se fue al desierto después de ahí a los 80 años aproximadamente se le apareció Dios en una salsa bueno Dios en una salsa se dice acentando a la salsa en ese capítulo exo capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 6 ¿quién puede leerlo? como fuerte acentando acentando la gran división porque causa la salsa que no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la salsa y dijo Moisés Moisés y él respondió venga aquí y dijo no te acerques quita tu corazón de tus pies porque el lugar en donde tú estás tierra santa es y le dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés murió su rojo porque tuvo miedo de mirar a Dios impresionante él fue a sentar a su bebé como 40 años lo estaba haciendo estaba acostumbrado a hacer lo mismo y y y y y de repente dio un arbolito prendido a fuego y no se consume el arbolito algo algo fuera de lo común algo extraordinario que hizo Dios para que él se acerque ¿no? y tenía 80 años aproximadamente y fue ahí y Dios me dice Moisés y Moisés con una voz ¿no? y yo pensaba también yo siempre cuando leo la escritura es como que me quiero poner en la situación o me la imagino en la situación y los por qué los para qué ¿no? como es como uno se convierte en un hijo de Dios vas creciendo espiritualmente y y Dios te va poniendo en situaciones donde uno tiene que escoger que estar haciendo voy a servir a Dios un 10% un 30% un 50% un 70% o un 100% voy a utilizar lo que pidió Dios los regalos que Dios me dio los le digo ¿y qué regalos me dio Dios? uno es por la salvación dos me dio un don dos dones uno seguro después puedes participar de los otros desarrollarte donde te sientas bien en el servicio en la misericordia recibiendo enseñando exhortando animando todas esas cosas que están los que se ven los que están adelante que enseñan los que predican los evangelistas pero están los necesarios que son los que están abajo porque tienen don misericordia don de servicio están siempre y todo eso que Dios nos dio hay que usarlo porque yo todavía él estaba él estuvo 40 años en Egipto donde estaba instruido en el mejor colegio en la universidad de esa época era era como arquitecto y y tenía dinero estaba no le faltaba nada pero mató a un egipcio y huyó al desierto y después le cambió su trabajo ahí era pastor de ovejas del del lujo a el olor de las ovejas está en el desierto en el rocío y todo lo que hay está en el desierto pero Dios estaba preparando el olor para una gran obra que él tenía que hacer de los 80 años hasta los 120 40 años del ministerio llamado por Dios una vez estaba en otra iglesia un hermano tenía 60 años cuando se convirtió eso fue en el año 91 y y tuve unos 15 disipulados cuando yo era no era una fe tenía 4 años en la fe y me dice ¿qué puedo hacer un viejo? me decía en la fe yo era burrego me gustaba el vino me gustaba esto me gustaba el otro y yo le digo pero ahora es creyente ya de nuevo cambió su vida usted puede hacer grandes cosas para el nuevo pero yo ya estoy grande y yo le digo no 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 me gustaba me gustaba fue el tesorero de la iglesia fue 17 años o menos uno de los diapos de la iglesia un hombre fiel un hombre de Dios así que me gustaba a los 80 años y me gustaba ¿qué puedo hacer? y ya empezó a poner excusas yo no puedo hablar se me traba la lengua no puedo hacer esto ¿qué rapaz? el otro dice Dios te manda dice yo te mando yo manda decíle versículo 7 a ver que fue lo que dice dijo luego que va bien he visto la fricción de mi pueblo que está en fin y he visto su amor a causa de sus exactores pues he conocido sus amuntes muy bien Dios sabía todo ya entonces ya estaba ya estaba decidido Dios para liberar al pueblo lo tenía que utilizar al instrumento el instrumento era Moisés y después Moisés fue a Egipto más alemán seguimos entonces la primera división incluye la crónica significa todo lo que sucedió de cómo los judíos llegaban a ser esclavos en Egipto el nacimiento crecimiento hubiera de Moisés malián y el llamamiento de Dios y el derramamiento de las plagas de Dios para luego matar la salida de Egipto con la pascua hay un versículo clave ahí que lo vamos a buscar a ver éxodo capítulo 12 versículos 6 y 7 ya conocemos las diez plagas todo lo que Dios ya le había dicho a a Moisés que para hoy Dios lo iba a endurecer para poder sacar de todo y vos sabés que las diez plagas Dios en cada plaga el Egipcio tenía su Dios tenía un Dios que tenía como una cara de de mosca corta Abraban al río Anilo Abraban todo tenía un Dios para cada voz no sé cuántos días se tiene pueden buscar en internet por mano Dios es egipcio y si quieren estudiarlo por otro lado y Dios le mostró que él era el creador y él era que iba a sacar a su pueblo que él había escogido como ya le había hecho una promesa a Abraham a Isaac a Jacob y Dios cumple sus promesas como lo vemos hasta el día de hoy si miramos la historia para atrás cumplió todo lo que prometió cumplió por eso tenemos la es el el libro de de Dios para poder adestinuar que lo que Dios dice lo cumple y lo hace y lo va a hacer y lo sigue haciendo como eh lo vemos todos los días cuando Dios sigue salvando personas y sigue integrando a su cuerpo personas pecadores redimidos transformándolos para que puedan llegar a ser parecidos a Cristo hasta que él no venga a buscar después dice eh vamos a pasar esto lo de las claves así podemos avanzar un poquito no soy muy amigo de la tribología tengo la cúpula esta hace poco me convenció mi amigo Amadur yo no quería hacer nada tenía todo papel tengo a la cúpula se quiera de papel así que si se cuenta de un saco tengo el papel muy bien eh dice las diez plagas fueron para juzgar los dioses de Egipto él tiene que llenar y demostrar la gloria del Dios de Israel el último juicio sobre Faraón y su hijo era considerado Dios Faraón decía que era Dios que era el que se veía mentiroso total no seguimos la Pascua fue el gran acontecimiento que marcó el Amparo de Dios sobre su pueblo el último juicio sobre el pueblo egipcio y la salida de Israel verso 12-11 claro ¿cuál lees por favor? abierto un 10 12-11 si y lo comereis así señor vuestros lobos vuestros calzados vuestros pies y vuestros bordones y lo comereis absolutamente el Amparo 4 y lo comieron lo que quedó lo que quedó de ese proyecto se lo se lo comieron pero pintaron los tinteles cuando cuando pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos de Egipto menos a los que tenían pintado con el tintel que era era el que tenía pintado estaba redimido era la redención era la Pascua como hoy decimos hoy en día que Cristo es nuestro Pascua es nuestro Redentor en Hebreos encontramos dice que Él hizo una ofrenda una vez y para siempre en San Juan 1-23 dice que es aquel Corredo de Dios que quita el pecado del mundo se ve en cuenta de Corintios 5-23 dice al que no conoció el pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él que Dios nos ve justo a través la Hora de Cristo a nuestro favor hay muchas pasajeras pero hay una cosa que no lo hacen eso allá donde dice considerando que tienen los puntitos ahí no hay que escribir nada no, Dios Dios fue un mi corto Dios fue un mi corto era considerado Dios sí Paragón Paragón se hacía pasar por Dios pero primero por eso se llamó un mi corto porque no es un hombre propio pero no es no, 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 no no, no, no no, 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 no Seguimos Bien Estamos en Proféticamente en marcha a la base Inicio de un cuerpo de profecías maravillosas Que anunciará el cumplimiento Exacto del tiempo y lugar Del sacrificio del correo de Dios Por su sangre en el madero Hoy tenemos perdón y libertad De parte de Dios Desde que salieron Y pasaron por varias experiencias En el mar rojo Por ejemplo, cuando ellos iban huyendo Cuando ya salieron de Un asterisco Vieron que Estuvieron 430 años De extravitud, trabajando No le pagaban sueldo o nada Dice que cuando salieron, despojaron a los ejemplos Dios Todo su trabajo se recorrezó Hasta ahí vemos las identidades de Dios Con el pueblo de Israel Despojaron a Egipto El ganado El oro Todas las cosas Fuego Tastera Más adelante Hicieron el tabernasma Todas esas cosas Pero eso Ya no se hagan Bien Estamos en El mar rojo Montaña por acá Montaña por acá Los ejemplos por acá El pueblo de Israel acá El mar rojo acá La columna Fuego Que detenía A el ejército De los Egipcios Para que no Se acercaran A el pueblo de Israel Y estábamos Y se salió Agua Por todo el lado La montaña acá Venían los enemigos Igual Estaban protegiendo Con el fuego Pero llegó La hora De la prueba Y Dios Dice Un día abrió Mató un viento recio Un milagro extraordinario Se abrieron las aguas Pasaban en seco Y cuando pasó El último judío Entraban los egipcios Y Dios mandó A las aguas Que se volvían A su lugar Y destrozó A el pueblo egipcio Que los oprimía Hay un versículo que dice Que va Y peleará con vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Eso es 14-14 Y es una realidad Hasta el día de hoy Yo lo comparo Con Efesios 6-10 Fortaleceros en el Señor Y en el poder de su fuerza En el Señor Y en el poder de su fuerza No en tu propia opinión No en tu pensamiento Vago Sino en Dios En Disarías 26 Versículo 4 Dice Confiar en Jehová Perpetuamente Porque en Jehová Está la fortaleza De los siglos El Rey David Cuando estaba siendo perseguido Cuando él andaba Por el desierto Por la prueba De Adulán Escribió Que en el Salmo 18 Y en el Salmo 22 Que es lo mismo Es el mismo pasaje Y dice Dios es el que me sigue De fuerza El que me espeja Mi camino Y decía Que era una fortaleza Era un castillo Dios Y Israel estaba En esa misma condición Dice Jehová Perlará por vosotros Y vosotros estáis tranquilos Los sacó De la esclavitud Casi dos millones De personas Entre dos y tres millones De personas Cruzaron ese No me acuerdo A los tres días Llegaban hasta Un cierto lugar Y en Marcos Ya empezaron a protestar Somos iguales Nosotros El día de hoy Y bueno Después se llegan Fijate Hay un texto también Que tiene que ver Exo 4.2 Que se me pasó recién A ver Que no puedo leer Gustavo ¿Es solo 4.2 lo tenés? Sí 4.2 ¿Qué habla de Israel? No, no No Es en ese 4.22 4.22 4.22 4.22 Si mirás a Faraón Jehová ha dicho Así Israel es mi hijo Mi primogénito ¿Sigo? Sí Yo te he dicho Que dejes ir a mi hijo Para que me siga No, no has querido Dejarlo ir Y aquí yo voy a matar A tu hijo Tu primogénito Hasta ahí A Israel Dios nos salvó Con un propósito Para que le siga Para que le siga Y yo pensaba ¿No? Dios me salvó Con un propósito también Para que le siga Para que le siga Porque si Yo estaba en Una condición Mal Antes Y hoy en día Gracias a Dios Tengo una buena posición En Cristo Yo me ve santo A través de lo que Cristo Hizo por mí Pero como vieron En vida cristiana Tengo que Mi vida cristiana Tengo que Me tengo que santificar Hasta que Cristo Me venga A buscar todavía Eso no quiere decir Que no vas a pecar 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 Va a obrar en tu vida Y si tenés Algún pecado Que te tiene A maltraer Bueno Tenés que confesar Pero tenés que poner También Para dejarlo Y dejar de obrar A Dios en tu vida Eso lo vamos a ver En la próxima mañana Que le voy a dar conmigo Almitología Lo que es el pecado Las consecuencias del pecado Y todas esas cosas Seguimos Vamos por Por su sangre En el madero Tenemos por dan Y libertad De parte de Dios Desde que salieron Pasaron por varias experiencias En el Mar Rojo Eso es el 14 En el I Y después Dios Como es tan soberano Y todos poderosos Como vieron todos los nombres En la Histología propia Todo lo que es Dios Digo Tengo que dar de comer A este pueblo ¿Qué le voy a dar de comer? Maná Y 40 años Comieron maná El maná Era como un Un cosita blanco Que tenía como un Un cosito a miel Y yo lo Mandaba Con el rocío Toda la mañana Y caía Cuando se lo Se lo dijo Se lo Tienen que Agarrar una sola parte Para comer Estaban los avalitos Que agarraban dos tres partes Y se les podía Viste Que era Era para comerlo Ese día Y cuando venía El día de Tendrán Tenía que Tendrán Dos porciones Venía una porción Especial Que te mandaba Dios Para que Uno pueda Tendrán El día Sábado Que no Tenía que hacer nada Y por 40 años Me dio maná Después le dio Agua de la roca Después se cruzaban En el capo Que no tenían La comida Que tenían En Egipto Que terminaban Los puertos La comida Y el mundo Todo dice Todo dice Hasta con la nariz Le salieron De miedo En tanto Nosotros somos iguales Nosotros no somos iguales Por ahí le vas pidiendo algo A Dios Te digo esto Te digo esto Te digo Te va de eso Dios te va a dar Lo que te conviene No lo que te conviene Y si te permite Cosas en tu vida Es para que vos crezcas Espiritualmente Y para que puedas Ayudar Después a la poca Otros hermanos También Eso no puede ser Una situación Seguimos En la tercera sección Desde el capítulo 19 Al 40 Dios le da Por medio de los ses La ley Eso incluye Los mismos mandamientos Los juicios Para organizar La sociedad judía Y la estructura Del cagnáculo Y sus elementos Y las investiduras De los sacerdotes Y sus funciones Claro Dios sacó A un pueblo Que estaba acostumbrado A hacer la risa Eran Los mejores fabricantes De De ladrillo Y por casi Por 230 años Hacían ladrillo Hacían ladrillo Perfecto No sabían Otra cosa Que el ladrillo Y Dios tenía Que reestructurar Todo eso Imagínate Si En nuestra iglesia Somos Doscientas personas En total Más o menos En la iglesia Gustavo Si somos Doscientos Y a veces No nos ponemos De acuerdo Primero Que estoy Primero De razones Hay que organizar Eso Hay que poner jefes Para que Estén con Este jefe Que esté con Diez más Para que Este Este con Cien Y que Se distribuyan Y tenía que ser Así Y entonces Dios fue Dijo Se le Apareció Jehová En el monte Sinaí Relampa Botrueno No como lo tuvieron El día que Hubo botrueno Relampa Este domingo Estuvo Bravo Bueno En la montaña En el monte Sinaí Y el pueblo Y Dios Como dice Siempre van a la uno ¿No? Y le da Me se Me va Y fue con Aarón Y con Josué Con el muchachito Josué El fiel Que Dios Que lo Utilizó En gran manera Y Dios Dijo Que suba a Moisés 40 días Tú en Moisés Y Dios Dios le escribió Que en dos piedras Les déjame Darén Pero ¿Qué pasaba Con el pueblo? Insistaron a Dicen a Aarón No, Moisés Vete Se murió hacia arriba Vos sos Nuestro nuevo líder Aarón 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 Hacemos un besero de oro Vamos a adorar Porque estaban acostumbrados Que eso lo veían De los egipcios Entonces querían Algo similar Para No querían Adorar A algo que no se ve Como los católicos Por ejemplo Que eso tiene El mil Estoy trabajando En el crescendo Tengo dos compañeros Así de oportuno Que son la familia Y al cuarto día Me dice ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos cristiano? Me dice ¿Por qué? ¿Por qué no me sirven a morar? ¿Vos sos que sirven a morar? Y vos Te vas por allá Te vas a la otra pieza Sí, vete Yo creciendo Y me empecé a contar Mi testimonio Yo creo En la Virgen En todo lo santo Y en Dios Y en Dios Y me dice Ah, mirá Pero ni la Virgen Ni el Dios santo Es el que es santo Solamente es Jesús Es el santo Que es el instrumento Que es el instrumento Mandó para que las personas Puedan ser santo Porque con la Virgen Si llamaría Te vas a Cantificarlo Así que estamos ahí Uno se llama Ricky Y otro se llama Enrique Así que estoy hablando Para todas las personas Que por ahí Tengo con los vemos Cada cinco días más Para estar trabajando ahí Y bueno Estaban ahí Hacemos eso Y después son Veintidós mil Estaban danzando Dos Total Esa se cubrió Me decían Bajan un ceg Con las tablitas Imaginate el cuadro No entendieron nada Muchachos Dios los sacó Le dio maná Le estaban dando cosas Y nada Querían hacer Lo que ellos Querían Concién Tirola En un impulso Con un peor hasta ahora Dice que lo despedazó Al pido Lo quemó y lo esparció No quedó nada De eso Murió mucha gente Por desobediencia Después Dios le dio Otra oportunidad más Le dice Pero le dijo Hazte Moisés Lo tuvo que hacer Las primeras tablas Se las dio Lo mismo Que era lo que Dios quería Después no tuvo que hacer Moisés O sea Cambió la clase O sea Moisés sabía Que ya La cosa Fuera a seguir mal Y siguió mal Porque se seguían Quejándose De él Bungurán De él De esto De otro De esto De todo De todo El pueblo Eso no es igual Y eso no es igual Y Dios ahí Le dio Los 10 mandamientos Y le dio 603 mandamientos más Así que son 10 más 603 La matemática Le dio 603 mandamientos Que eso Incluía Leyes sanitaria De rescate De refugio Todo lo que tenía que Estar haciendo El pueblo de Israel Y lo se analizó Después Hay un texto 258 Es importante Javier ¿Puedo leer esto? Por favor Que es lo que le Le pidió Dios a Moisés Para que él estuviese Haciendo Éxodo 22 No 258 Dice Y harán Un santuario Para mí Le estaba dando La orden A Moisés Harán Un santuario Para mí Y En los otros capítulos Habla De que Moisés después Pidió Ofrenda Que el pueblo Ofrendara De lo que le habían Sacado A los egipcios Las mujeres Daban sus aletes Sus trazaletes Todos los gusanos En esa época Y lo pusieron Juntado en el bronce Juntado en el oro Y después Las que eran Más virtuosas Para la costura Y esas cosas Fuerían hacer Las 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 Túnicas Todas las cortinas Todo lo que Eso está todo Desde Éxodo 25 En la gran Todo fue un estudiante Así No, le acuerdo Pero si íbamos a dar Un pantallazo De cómo fue todo Y El cabernáculo Era donde iba A estar Dios En el deseo Usted Era todo Arena Era el lugar Era el lugar santo Y el lugar santísimo Estaba El altar De sacrificio Los sacrificaban Había un lugar ahí Como Era como Un matadero El pecado San 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 Y San Y No era Uno solo Había Si eran tres millones de personas Imaginate unos por familia después iban a las fontes se lavaban porque no pudieran entrar al lugar santo los sacerdotes y el sumo sacerdote un año por año entraba para descubrir el pecado del pueblo y en cambio Cristo lo descubrió para siempre nuestro pecado cuando nos convertimos después cuando uno lo estamos en la carne así que tenemos más pensamientos tenemos cosas para ir cambiando y tenemos que confesar como dice el primer de Juan si confesamos nuestros pecados salimos el justo para que no nos iluminamos de toda maldad pero de de la culpa que teníamos por el que somos pecadores al aceptar a Cristo como salvador dice si alguno está en Cristo no es la criatura esa las cosas viejas pasaron él lo pasó por alto como en la pasto con la sangre de un cordero sin mancha una ofrenda hecha una sola vez para siempre y en el libro de Levítico después lo que estamos ahí en la última parte los que estuvimos en la iglesia todo en la caminata bíblica del antiguo casamento que significaban fiestas ¿qué más? festivales sacrificios y festivales ¿por qué festivales? ¿sabes que los festivales o las fiestas son para recordar para recordar de dónde nos acudimos en en Judas también hay una parte que dice que tenemos que contender ardientemente por la fe y después dice tener memoria de los profetas que escuchan la palabra ¿por qué tener memoria? porque somos propiosos a ser desconsiderados cuando Dios hace con nosotros y Pedro decía también en sus dos cartas somos participantes de la iglesia divina el sacerdocio santo gente santa para Dios para servir como peregrinos para esto para el otro para que anuncien la virtud de aquel y todo lo que y que el pueblo judío también tenga que hacer lo mismo con las naciones mostrar que Jehová era Dios que el que les hizo la promesa los iba a llevar a la tierra coletiva Abraham Isaac Ajapot después también el nombre de Jesús y que iban a entrar a la tierra coletiva después entrar más adelante Levítico dice el exo de Dios habló el exo de Dios y el levítico desde el tabernámo volando en medio de su pueblo para enseñarle cómo aceptar esa ley la palabra clave santidad 87 veces sed santo porque yo soy santo y en primera de Pedro se repite un poco similar que dice sed santo porque yo soy santo habla de la santificación en el final de Pedro 1 dice sed santo dice nueve divisiones principales en Levítico dice la ley de la soplena la consagración de los sacerdotes y el pecado de Naviú de Naviú ellos hicieron algo que no tenían que haber hecho nunca en en el libro de Levítico está como tenía que ser el perfume que tenían que utilizar los sacerdotes tenían ingredientes que estaban que la que la que la que la que tenía que hacer como Dios les había mandado y eso empezaron a que era un poquito de esto y le dio mal porque no era lo que Dios quería y cuando uno se va preparando en la escritura y cuando Dios te abre el entendimiento para comprender más profundamente la Biblia uno se va dando cuenta de que antes actuaba de de ciertas maneras por desconocimiento por pensar que ya se la sabía todas y no sabemos nada yo hace casi 30 años que estuve a la palabra de Dios y bastante tiempo por día y y me preparé y me sigo preparando y siempre Dios me muestra algo más el mundo es mirá como parece pasar por acá y no y esto y esto y lo otro yo tengo con unas herramientas para hacerte lo más práctico mirá cómo funciona esto y después seguimos ¿qué es esto? esto es un buscapolo común y corriente esto se va a uno de los objetos de la ficha hembra y el que hace la lucecita es el cable positivo no lo toque no y el que no va a ser lucecita es el cable negativo esto lo sabe un un tresín convertible después tengo este que es un poco más es el mismo buscapolo pero uno puede atornillar y se prende un lucecita o sea es un poquito más avanzado después tengo este que es un buscapolo también pero que te marca cuánta tensión hay si hay baja tensión y cuando vos y tocas la tierra y te marca si está bien la jabalina o no y te marca el neutro y te hace una lucecita después tengo este más avanzado estos ya son para los seminaristas que ya terminaron todos los cursos ya están preparados para salir a la obra y este hace ruido a ver si lo puedo poner por acá este te marca los cables y le hace un sonido y sin cortar uno sabe cuál es el libro y cuál es el negro después tengo esto este que me trae que se tiene ni idea no cuando estudiamos la palabra de Dios pasa lo mismo ahora ustedes ya están más entrenaditos vieron idea cristiana vieron hermenéutica con las herramientas para interpretar la dispensación y los pactos ya van se le está abriendo el entendimiento antes mirábamos así y ahora mirábamos así después vamos a mirar más ampliamente esto es algo que sirve no vamos a ver esto está bien está bien está bien esto es un caño de luz no viste ahí está entonces cuando uno ve una cañería esto tiene que suena hay tensión ahí también aparatito y esto a ver que es esto este es el último que es esto no es un abrochador que es esto para desarmar ¿desarmar qué? para poner el cico el cablo así exactamente es lo mismo sabe dame el cablecito se pone la ficha se apreta esto se quita esto se da la presión se apreta y sale el cablecito para ahí ¿bien? y no sé si sale mal la ficha bien y después tenemos vista linterna que funciona en dos partes si no si no están unidas no puede funcionar esto sería Dios este sería Jesucristo que nos salvó y este serían nosotros entonces para que esto funcione para que esto se active y para que esto funcione tiene que estar todo unido tiene que ser parte para iluminar después tengo otra internita duracele esta luna viene esta luna viene ¿por qué duracele? y yo digo esto es como una pila ¿no? y yo digo señor que mi pila nunca se hasta ahora para que vos me utilices yo me quiero preparar pero para que vos me utilices y el punto es este estudiar para servir y el pueblo de Israel tiene que hacer eso el pueblo de Israel tiene que hacer eso servir al Dios estaban en en el proceso y yo pensaba nosotros estamos en el proceso Filipenses 1 6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionada esa palabra perfeccionada aparece también en Mateo 5 548 dice ser perfecto como nuestro padre es perfecto pero el punto vamos a llegar a la perfeccion a la madurez y por medio de la palabra de Dios Dios nos estampa para que estemos preparados para toda una obra y esto es el comienzo del estudio los que están acá hoy asistencia perfecta creo que ustedes van a terminar hasta fin de año porque julio es el es el mes de la zaranda los que siguen siguen hasta fin de año y bueno Dios quiere preparar a su pueblo con la escritura para que uno pueda llevar ese conocimiento a la práctica y que tu fe esté fortalecida y que uno pueda compartir la verdad de Dios pero como la verdad de Dios no sacando cosas fuera de contexto la verdad de Dios con la dispensación como va como Dios quiere que uno estudie la Biblia y que la pueda aplicar a su vida vamos a seguir muy bien con la escritura tiene todo lo que ellos tenían que estar haciendo todo lo que era conducta de la acción del pueblo como ellos tenían que organizar y la gente que conmemoraban los tabernáculos las ofrendas diarias todo lo que hacían por el favor que Dios estaba haciendo por ellos lo que comprendían lo hacían después estaban los que siempre estaban los más pegaditos pero lo que pasa hay también en la iglesia están los hermanos agradecidos y los que se quejan están los que se conforman y los que no se conforman están hay de todo tenemos que orar están los débiles los malditos todos todos hay que ser soporte de de todo números debe a su nombre a que en este punto de la historia Dios hace censar al pueblo que Dios organiza dice ¿cuántas cosas no son? ¿cuántas tribus son? ¿cuántas son de este? ¿cuántas son de lo que ponen? ustedes van a ir al norte al sur al este al este al este estaban todos los jefes de la casa de la corona y cuando Dios bajaba la nube y armaba en el tabernáculo tres tribus de un lado tres para otro tres para otro y tres para otro siempre tenían que estar en el mismo lugar y los encargados para armar y desarmar el tabernáculo eran de la tribu de David los gersonitas los poquitas y ¿cuántas? ¿cuántas? los de Merani los tres están encargados de desarmar cada uno tenía es como si estaban acá en el culto están los encargados de limpiar el salón están los encargados de poner la silla están los recepcionistas están el que está con los pequeños grupos están los encargados están los que cantan están el que preside el que da los avisos el que predica están todos organizados porque está la presencia de Dios y el tabernáculo está la presencia de Dios cuando se iba a la nube se van a todo y porque Dios es un Dios de movimiento Dios nunca está quieto uno puede estar quieto pero yo no no está quieto obra obra, obra, obra obra seguimos en el es el nivel del servicio y de la conducta todos fueron numerados a cada uno se le asignó un lugar en la familia y en un servicio específico repasemos Génesis origen, principio, comienzo creación éxodo, redención Dios los debiló de la esclavitud los sacó de la esclavitud aquí lo utilizó a Moisés Levítico, Comuniani adoración número de servicios los organizó y llegamos a Deuteronomio pero antes de llegar a Deuteronomio hubo mucha gente que murió en el desierto ¿saben cuántas veces se quejó el pueblo de Israel? con todas las mediciones que Dios le daba con el maná del agua con todo lo que él hacía con el cuidado el fuego para que no fallara un frío a la noche para que los iluminara la columna para que el sol del desierto no los quemara no se me envejeció la ropa no se me echaron los pies estaban protegidos por Dios estaban organizados por Dios el pueblo aproximadamente cuando se armaba el tabernáculo era como la capital federal donde está el sítio ampliador en el centro de Caballito ahí estaba el tabernáculo es para que se den una idea el tabernáculo y después todo lo que es la capital federal que son más o menos 22 kilómetros alrededor todo el pueblo distribuido las 3 millones de personas y Dios ya estaba organizado cada uno mantenía su lugar después estaban los que desorganizaron como los de Corés los de la tierra y todos los que serían pecando y serían muriendo en el desierto después se mandaron algunas que dijeron ojalá muriéramos en Egipto y los hijos entraron a la tierra prometida por eso lector del nombre significa repetición de la ley o doble ley o la misma ley repetida Moisés tuvo que instruir dio 3 discursos de instrucción a la generación que vieron morir a sus padres en el desierto por su creabilidad por su falta de fe pero esta generación de jóvenes que ya eran ya eran más grandes siglos ya habrán tenido 50 años 60 años cuando ya entraron a la tierra prometida fueron 40 años ya en el desierto dando vuelta hasta que llegaron hasta el monte Moab donde subió Moisés y murió después eso lo vimos en la caminata bíblica subió al monte Moab y hay un texto que está en el plenomio 30 20 dice que iba obedeciendo a su voz sirviéndola a él porque él es vida para ti en el plenomio 30 20 habla después del plenomio 28 y 29 él les repite todo lo que el pueblo iba a obtener si obedecía a Dios todos los beneficios capítulo 28 capítulo 29 todos los los no beneficios por la desobediencia y para más adelante cuando fueron al cautiverio estoy arrancando un poquito pero para que tengan idea sobre el plenomio 28 y 29 fue el juicio de Dios porque de eso le hicieron hicieron todo lo que tenía que hacer hasta los que tenían que tener una copia de la ley dentro del 17 17 y 14 dice que tenía que tener una ley meditar en ese libro todo el día de su vida para conducir al pueblo y muchas cosas más pero vamos a ver acá es el libro de la repetición de la ley a la gran afirmación que había nacido en el desierto y estaba a las puertas de la tierra productiva sumados a los que en aquel entonces tenían entre 60 y 40 años de edad y no habían muerto en el desierto les voy a recordar repasar reconsiderar cómo fueron los hechos cómo actuó Dios y marcar lo que no cambia en carácter futuro que nos tienen preparados Dios nos cambia nunca y en el Nuevo Testamento tenemos una y otra vez en las cartas y en los evangelios que uno cambia que uno cambia nadie se puede negar que uno cambia nosotros cambia nosotros eso debe ser nosotros somos nosotros somos así y el pueblo de Israel es así el Salmo 115 uno dice no a nosotros señor no a nosotros sino a nosotros que se ha dado la ley los que empezaban a comprender cómo actúa a Dios y que era mejor ser obediente que desobediente ¿por qué le digo desobediente, desobediente? porque es así toda nuestra vida cristiana va a ser así o obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios y Dios te va a pedir cosas que puedes hacer más conocimiento más responsabilidad porque ya ya no sos ni bebé ni niño ya vas a ser adolescente a ser joven después vas a ser más maduro en la fe y vas a estar equipado para poder disipular bien a tus hermanas a tus hermanos en la escuela dominical vas a enseñar bien la palabra de Dios vas a instruir al futuro que son los niños o los jóvenes ahí vamos todos juntos tres tres no pasé bien vamos vamos Gracias.